Hanukkah linda está aquí, pocho candelas para mí Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí Muchas fiestas vou fazer, con alegrías y placer Muchas fiestas vou fazer, con alegrías y placer Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí Los pastelicos vou comer, con alegrías y la miel Los pastelicos vou comer, con alegrías y la miel Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí ¡Gracias! ¡Gracias!